La Fiesta del Pilar de Zaragoza La Fiesta del Pilar de Zaragoza Bueno, avanzando un poco más, aquí estamos viendo el Torrón de la Zuda, San Juan de los Panetes con su torre ahí inclinada Aunque hay que ponerse más hacia la derecha para apreciarlo bien El gentío ya empieza a hacerse grande Magníficos los trajes que llevan algunas personas, los globos, muchos niños Y ahí tenemos la Plaza de las Catedrales, al fondo, detrás de la Fuente de la Hispanidad Ahí está, llenísimo de gente, chulapos madrileños Vamos a ver cómo hoy todo el mundo o muchísima gente se engalanan con sus trajes tradicionales Pero no necesariamente aragoneses Cualquier foráneo puede venir y disfrutar de la fiesta vestido con sus... Corrientemente de su tierra Vamos a verlo Bueno, el día 12 de octubre en Zaragoza viene a participar muchísima gente de muchos lugares, de España y del mundo Y aquí tenemos unos gigantes que vienen de... ¿dónde? Vamos a hablar con su responsable, que es David, que viene de la Casa de Cataluña en Zaragoza Exacto, venimos invitados por la Casa Catalana de Zaragoza Ah, pues vosotros no vivís aquí, no sois de la Casa Catalana No, nosotros vivimos de Cataluña ¿De dónde venís exactamente? De Botanés, esto está en Tarragona, en el País Cabo En Tarragona, muy bien ¿Y estos gigantes son propios allí? Es que aquí, ¿sabéis? Hay mucha tradición de gigantes en Zaragoza Sí, aquí también Hay mucha tradición de gigantes en Zaragoza ¿A quién representan estos dos personajes? Pues no representan nada en concreto, él es un probador Ajá Y él es una alegoría a la naturaleza Ah, muy bien No tienen ninguna representación concreta ¿Tenéis más o solamente estos dos ahí en vuestra tierra? Es un gigantón pequeño que echa agua por la nariz Pero no lo hemos sacado porque ahí tenían que venir solo las figuras más representativas Muy bien ¿Y cabezudos tenéis también como nosotros? Sí, tenemos seis cabezudos Bueno, sabéis que los más cabezudos somos los de Aragón, ¿no? ¿Ya lo sabías? De serio Muchas gracias por venir Venga Hasta luego Bueno, y acercándonos en la Plaza del Pilar Nos encontramos aquí con dos personas que vienen de bastante lejos ¿No? ¿De dónde venís? Pues de Gran Canaria ¿Sí? No, vengo de... Como la comida que tenemos trae de ahí Ah, muy bien Que no se diga que las dos provincias no están hermanadas, ¿eh? No Ya ves ¿Qué indumentaria traéis tan bonita? ¿Cada una de su isla o cómo es? Sí, sí, sí ¿Son diferentes las indumentarias de las dos islas? Todas las islas son diferentes Y todas tienen sus particularidades De acuerdo ¿Y vivís allá en Canarias o aquí? Pues yo aquí Yo vivo en Canarias ¿Cómo vivo en Canarias? ¿Y es la primera vez que vienes a Zaragoza de Canarias? Viene el año pasado y lo he repetido este año Hemos traído gente ya, un grupo grande Para participar aquí a la fiesta del Pilar ¿Qué te parece? Hoy hace buen tiempo, no te cajarás el clima, ¿eh? No, pero bueno, nosotros lo teníamos claro Íbamos a tener un poquito de sol aquí Un poquito de ayuda nuestro Y un poquito de ayuda a la Virgen del Pilar Pues seguro que el día va a estar estipendo Vale, pues muchas gracias Muchas gracias, bienvenidos Bueno, cada vez más cerca de la plaza Bueno, concretamente de la Catedral Basílica del Pilar Ahí vemos ya el catafalco, la pirámide Donde se colocan las flores De la ofrenda de hoy, del día 12 de octubre Y aquí tenemos uno de los varios escenarios Donde podremos disfrutar de la Jota Aragonesa Un poco más tarde Bien, ya estamos al lado de la estructura metálica Pirámide, luego la veremos en su parte frontal Estamos viendo el lado, el costado Arriba hay una reproducción de la estatua de la Virgen del Pilar Y ahí vemos a todos los voluntarios Que trabajan colocando las flores Aproximadamente 7 millones de flores Se colocarán aquí En este gran catafalco piramidal Que fue una innovación Debida al gran cineasta Vigas Luna Que tenía una gran relación con Zaragoza Que propuso esto al ayuntamiento Se afectó y la verdad es que Hace unos 15, 17 años que funciona así Y la verdad es que es fantástico Porque permite mucho mejor El aprovechamiento del espacio En la plaza de las Catedrales Bueno, pues aquí tenemos a estas bellezas Que vienen de... Alicante ¿Pero habéis venido de ahí o vivís aquí? No, no, venimos Venís ahí ¿Habéis venido, qué, de madrugada? Vení, sí De las dos y media Pues no se os nota nada Que estáis guapísimas ¿Qué traje más bonito lleváis? ¿Es típico de la propia capital O de alguna zona de la provincia? De la capital Y también tenemos aquí Los acompañantes Este se parece bastante al nuestro ¿No? Al de Aragón Se parece un poco más Sí, ese traje típico alicante Muy bien Y aquí tenemos otro Con un chaleco de flores Fantástico Pues nada, pues... ¿Cómo os llamáis, por cierto? Chima y Paes Pues nada Pues bienvenidas Bienvenidos a todos Gracias por venir Bueno, varias zonas de la plaza De las Catedrales están cerradas Valladas Aquí estamos Viendo La Catedral Vasilca Pilar Por el lado que da Al paseo de Chegari y Caballeros Es decir, al río Ebro Que lo tenemos justo allí Para el que no haya estado Nunca en Cerro Gozo Vamos a comprobar Que estamos, efectivamente El Pilar está justo A la misma orilla Del gran río Ebro Aquí lo tenemos Estamos en una de las puertas De la Catedral Basílica del Pilar La puerta baja Que da el río Ebro Hoy excepcionalmente Se abren Todas las puertas De la Catedral Basílica Vamos a poder Teóricamente no se puede grabar En el interior Vamos simplemente a ver El enorme gentío Un poco Y bueno De todos modos No creo que Hoy no nos llegan nada Sí Grabamos un poquito Echamos un vistazo Por aquí Muchísima gente grabando Muchísima gente Hacen fotos Hoy se hace Una vista gorda Por así decir Esto que vemos aquí Es la Santa Capilla Con las banderas De los países hermanos De Iberoamérica Ahí vemos unas cuantas Como Portugal Brasil Ecuador Venezuela Argentina Colombia O Panamá Por ejemplo Hay más allá Allá Y allá Y bueno Rápidamente Echamos un vistazo Aquí a la Santa Capilla Con Por cierto No olvidemos Aquí está el coreto Y arriba Una de las obras De Francisco de Goya Concretamente La adoración Del nombre de Dios Una obra de juventud A ver si lo enfocamos Ahí lo tenemos Una obra de juventud Del gran Francisco de Goya Como decimos Como todo el mundo sabe Tiene una gran cantidad De obras Aquí en la ciudad Y ahí tenemos La Santa Capilla Con Unas artísticas De incalculable valor Y eso que vemos allí Ahí Es la Virgen del Pilar Con su mato Estatua gótica Del siglo XV Muy bien En este momento Hablaremos De todo esto Vamos a ver Si podemos salir Por aquella puerta Que da a la plaza O si por ahí Nos dejan salir